Desde la Fundación Viento Norte acerca la música a todos. Él es tenor, director de orquesta, director coral, es un grosso. Y nos recibió en la Escuela de Música Federico Frings, Nahuel Muñoz Storni. Director de orquesta, director coral, tenor, fundador de algún grupo musical, acá cerca en su momento, y músico, un músico que sabe. Bueno, contanos un poco de eso. ¿Cómo empieza? O sea, me decías que tu abuelo es uno, por ejemplo, los fundadores de la Orquesta Sinfónica de Salta. ¿De ahí viene el vínculo con la música? ¿Cómo empieza todo? Mi papá fue un cantante muy importante, sobre todo en el 2001, en Europa, de ópera. Claro. Fue muy importante. Él hacía un tipo de trabajo que le decían tiburón en la jerga, que era cuando alguien se enfermaba, lo llamaban, y el tipo se tenía que subir un avión, caer y hacer la función. Ese fue su momento cumbre, aproximadamente en el 2000, 2001, 2002. Ajá. Y de ahí, ¿vos cómo empezás con el tema de la música? La música es karma, es antes de nacer. Mi vieja es musicoterapeuta y profe de canto. Mi abuela es directora de la familia, tenemos casi como un montón de gente alrededor que han hecho que uno a la música la tenga como algo normal, como algo de la cuna, digamos. Ajá. Bueno, ¿só aparte director del Coro Nacional de Ciegos? Lo que me pasó es que me invitaron a dirigir el Coro Nacional de Ciegos, que fue una experiencia tremenda a partir de, más que nada, la idea de la fundación. La fundación nace hace 13 años. La fundación Viento Norte. Viento Norte. Nace hace 13 años, detrás de generar una herramienta, llamémosle independiente, eso no existe, pero llamémosle independiente, que pueda llegar a servir tanto a artistas como a, bueno, a colegas, como a profesores, como a desvinculantes, como, bueno, una herramienta. Después de la herramienta uno la usa como puede, ¿viste? Cuando usás el cuchillo y el destornillador. Claro. Bueno, muchos, muchos años, ya pasaron 13 años desde que empecé a imaginarme la fundación. Esto me llevó a trabajar con discapacidad, porque, bueno, también parte de mi familia, me viajé como psicoterapeuta, entonces he trabajado tanto con ciegos como con sordos y remando en esta provincia tan... Complicada. Difícil. Difícil. Claro, como en todos lados, sí, es difícil y en el último tiempo cada vez peor. Hay una cuestión económica siempre. Yo lo que considero de la economía es que hay que tratar de, con las herramientas que uno tenga, adaptarse rápido, porque si uno entra en discusión, en realidad está hablando de publicidad con respecto a la economía, con respecto a la política. Y a mí eso no me interesa. Eso es para decir, digamos, para hablar de hoy. Sí. Personalmente, ni hoy ni ayer recibí nada de nada. Así que... Por otro lado, me parece que hay como cosas que son más urgentes y que por ahí yo me aboco mucho a esas cosas sin tomar en cuenta las coyunturas políticas. Claro, entiendo. Y eso tiene un costado, por un lado, valorable, digamos, pero se pone un poco más difícil. Totalmente. Bueno, y contame el rol ese terapéutico de la música, también tiene como muchos roles la música y vos que sos especialista en esto, contame ese rol terapéutico, el rol social, ¿cómo lo vivís en día a día? Suzuki fue un personaje que en el año 37, sí, es que no estoy mal, empezó a trabajar con la familia, con la enseñanza del violín. Sí. Viene de Japón. Un método y todo. Es un método, es un método que hoy sigue funcionando y tiene un montón de instrumentos por atrás y una organización muy grande. Te diría que ese es el origen de lo que hoy es conocido como los sistemas venezolanos de música, donde han utilizado esa herramienta como una especie de salvataje social, ¿no? El argumento es, yo le enseño a los pobres música y los pobres dejan de ser pobres, una cosa así. Ajá. Que desde un punto de vista es muy interesante porque a través de la música necesariamente hay un trabajo intelectual, un trabajo de conocimientos de historia, digamos, hay muchas cosas que vienen por atrás de la música. No es solo el ruido, sino que viene mucho por atrás. Estoy inseguro que es una enorme herramienta para trabajar uno y trabajar con los demás. Soñando eso, también es que hago la fundación. Me instalo en Jujuy para hacer ese tipo de trabajos y bueno, estamos difícil tratando de generar un polo de trabajo, un polo de estudio, invirtiendo mucha plata, mucho esfuerzo. Tiempo, claro. Mucho tiempo. Bueno, en aprovechar esa herramienta estoy seguro que es muy, ¿cómo te puedo decir? Efectiva en el momento en que un tipo que hace cualquier cosa, sea un ingeniero o sea una persona, llamémosle pobre, de la periferia de la ciudad. Agarra un instrumento y ahí se encuentra en una especie de igualdad de condiciones. Está igualadora la música como para igualar. Claro, edades, la cosa es tener un poco de ganas y uno empieza a aprender un idioma. Al aprender un idioma necesariamente abre la cabeza. Totalmente. Y eso acá en la escuela y con la fundación lo que buscan es eso, es como primero igualar y también formar abiertamente músicos. Sí, así es. Tenemos todos los rangos, desde los dos años hasta el que quiere puede venir a estudiar un instrumento. Planteamos que aprender música es aprender un instrumento, hay que ser instrumentista, el instrumento que vos quieras, profundizarlo. Para esto las clases son particulares, están separados por segmentos de edades y demás. Hay un sistema un poquito más exigente, hay otro un poco más tranquilo. Hay varias opciones para venir a trabajar acá en la escuela. El tema de como director de orquesta va a la hora de la selección de qué se toca. Contame un poco eso. Del repertorio. Del repertorio, claro. Es personal, es... ¿Cómo se va a dar? En la época de estudio el repertorio siempre tiene que ser el clásico por un montón de razones que tienen que ver con cómo es el repertorio. El crecimiento de la historia de la música se da en Europa y el crecimiento de la orquesta se da en Europa. Entonces hay cosas que uno no puede negar. Hay una, de nuevo, para hablar de cosas contradictorias. poner la historia de la música europea, que es europea, enfrentarla con la americana, que tiene raíz europea, y tratar de igualarla. Es un enorme esfuerzo de modas que no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Después, la orquesta es una cosa cara. Entonces, normalmente uno no hace lo que quiere, hace lo que lo deja. Es muy cara un organismo que está. Bueno, después hay otro elemento más. Ser director de orquesta y no tener orquesta es como manejar y no tener auto. Tener carné, pero... Exactamente. En pocos lugares podés tener carné y no tener auto, pero bueno, acá sí puede. Resulta que la escuela hizo los pasos mínimos para poder armar una orquesta, para poder generar un espacio de estudio de dirección de orquesta. Pero es muy difícil. Jujuy es muy difícil. Jujuy, mucha gente no entiende y se aferra a los sistemas conocidos. Tradicional. Sí, bueno, y ahí vamos. Bueno, la música de ahora, ¿sí? Te escuchaba en una entrevista que hablabas que por ahí para analizar a un autor clásico, no sé, necesitaba una vida más o menos, y ahora hay como una producción así, una vorágine que todo el tiempo está saliendo. ¿Cómo ves esa realidad actual, por ahí, de la música en general? Y para que sea nutritiva la respuesta, te voy a decir, el mercado es un bicho que necesita algo para vender. Claro. Entonces cada vez que viene un alumno y me dice, no, yo quiero hacer música, fantástico. Te digo, concéntrate en lo que vos tenés que hacer, a diferencia de pegarte a lo que el mercado te propone, porque el mercado no le da, no le interesa lo que vos hagas, le interesa que seas vendible. Claro. Pero si vos sos bueno en lo que haces, el mercado en algún momento te va a buscar. Y si sos bueno en lo que haces, tu proceso es bueno. Entonces hay que centrarse en ese lugar. Y la música actual es, nada, es mucha. Muchísima. Muchísima. Muchísima y como todo, como lo que pasa con la información. Llegas a un punto donde no se puede filtrar, no se puede manejar, lo poco que llega es lo poco que llega. Muchísimas gracias por el éxito del viaje y bueno, estaremos en contacto. No, se viene, vamos a hacer una sede en Barcelona, esto ya va, va a la sede de la Fundación y de la Escuela para Allá. La idea es que un músico que se forme aquí tenga donde ir. Bueno, es como, acá hay una herramienta, si nadie la aprovecha, ¿qué te puede hacer? Los que la están aprovechando, la van a aprovechar mucho más hoy con el contacto con Barcelona. Yo creo que sí, ya estuve viendo por lo menos cuál es la propuesta educativa de acá y a ellos les parece interesante. El sistema conservatorio es un sistema que está en todos lados, es un sistema largo. Y la propuesta que hacemos nosotros es mucho más directa. En dos años tenés que tocar un instrumento, en cuatro años tenés que tocar un instrumento.